Mamá y pa atrás, mi abuelita Chiquito, mamá y papá, para los de Fuente Grande, que dice chiquito, mamá y pa acá Y gracias, hermano Háganme más compadre, a un lado de esto se llama chiquito, mamá y pa acá ¡Vájene! Más compadre, a un lado de esto se llama chiquito, mamá y pa acá Más compadre, a un lado de esto se llama chiquito, mamá y pa acá Más compadre, a un lado de esto se llama chiquito, mamá y pa acá Más compadre, a un lado de esto se llama chiquito, mamá y pa acá Más compadre, a un lado de esto se llama chiquito, mamá y pa acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!